La segunda fecha del campeonato creciendo con el fútbol se desarrolló en el Estadio Macoyo con atractivos partidos. En un encuentro con mucha emoción, estar grande de 20, venció a un nuevo FBC Melgar en la categoría sub-8. Bueno, el partido ha estado más complicado de lo que yo pensaba, los niños de Melgar se cerraron muy bien atrás, nosotros bastante erráticos en la definición, pero bueno, así es, los niños no son máquinas tampoco, pueden cometer errores y esta semana tratar de trabajar lo que es definición, que es lo que nosotros hemos cerrado hoy día de hoy. Sí, gracias a Dios ganamos también a nuestro similar de Rayo Chachani, ganamos por 5-0. Bueno, nosotros tenemos un objetivo este año que es llegar a Nacional, esta categoría tiene Nacional, así que, como le digo a los chicos y a los padres, para llegar ahí, esto es como una escalera, hay que ir peldaño a peldaño y tratar de hacer las cosas bien para poder llegar hasta el final. En la categoría sub-6, Cantolao, vencidos a cero a la escuela, Rayo Chachani. Sí, los chicos vienen trabajando ya un año juntos y ese se ve reflejo en el entrenamiento de la semana. Esperemos este año campeonar a la Liga del Cercado, que es una de las ligas más fuertes, los chicos por eso venimos trabajando con ellos desde un año atrás y esperemos lograr el campeonato ahora. ¡Suscríbete al canal!